Hasta esta vivienda ubicada en el barrio La Isla del Zapato, llegaron hombres desconocidos y lanzaron, según el afectado, una piedra y ocasionaron un daño al inmueble. Llegaron dos tipos en una moto, tirando una piedra, rompiendo unos vidrios y pensaban que el señor que estaba viviendo ahí era yo. Resulta que el que estaba viviendo ahí anteriormente era un señor que llamaba Damaso. También fue dejado en la casa de esta hoja con lo que sería una presunta amenaza. Nosotros queremos eso porque aunque anoche llegó el cuadrante y tomó unos datos, pero la verdad queremos que haya más vigilancia porque acá en el barrio vive mucha gente buena y nosotros necesitamos que hagan más acompañamiento con la policía hacia nosotros. Quien vive en el inmueble se mostró preocupado por la situación. Estoy preocupado porque la verdad yo en este momento no estoy trabajando, la que está trabajando es mi señora y yo sé que esto es un problema. Los vecinos del sector pidieron mayor seguridad por parte de las autoridades para la zona.